Ríos de Luz es un proyecto único del Ayuntamiento de Valladolid, que ha buscado unir eficiencia energética y arte. El resultado es una novedosa iniciativa, una ruta lumínica nocturna, que realza los principales recursos patrimoniales de la ciudad y crea una nueva imagen nocturna de Valladolid. El Ayuntamiento de Valladolid, en su compromiso por impulsar el ahorro y reducir el consumo energético, ha renovado y remodelado el alumbrado público exterior de los edificios monumentales. La nueva iluminación artística recorre, paso a paso, la arquitectura, la historia y la cultura de Valladolid. Ríos de Luz es un homenaje al cauce original del río Esgueva. En su ruta reintegra simbólicamente el río en la ciudad, pues en el fluir, afluente a afluente, desvela las riquezas pasadas, presentes y futuras. El verde azulado es el código cromático utilizado para representar el río, moviéndose por el trazado urbano, uniendo una zona tras otra y adaptándose a cada espacio. El morado burdeos, propio de Valladolid, se detiene en los edificios culturales. El color en los campanarios, en las torres de las iglesias o huecos principales, comunica al exterior el momento litúrgico del año. Morado para tiempo de Adviento, Cuaresma y Difuntos. Blanco para tiempo de Pascua, Navidad y Festividades. Rojo para el Domingo de Ramos, Viernes Santo, Pentecostés, Apóstoles y Santos Mártires. Y finalmente, verde para el tiempo ordinario. Una ruta para sumergirse, de noche, en la riqueza de esta gran ciudad. Para adentrarse en el encanto que los claroscuros dan a los lugares llenos de historia y leyendas. Viernes Santo, Pentecostés, Apóstoles y Santos Mártires. Disfruta de esta experiencia única en el mundo. Ríos de Luz. Ríos de Vida.